Hola, mi nombre es Leslie Bruna Bustamante, soy la encargada territorial del programa de prevención de las violencias de género y el día de hoy fuimos convocados por el móvil, quienes hacen una instancia de sensibilización y de concientización a través de diferentes hitos conmemorativos a nivel nacional. Nosotros como municipio, a través de la ilustre Municipalidad ISEN y el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, nos hemos sumado a esta campaña junto con el Instituto Nacional de Derechos Humanos para poder conmemorar el Día en Contra de la Homofobia y Transfobia, siendo con esto un compromiso social para poder buscar la erradicación de las violencias de género hacia todas las personas, pero especialmente al día de hoy estamos conmemorando este hito para poder reflexionar en torno a las violencias que sufren la comunidad LGTBIQANV+, y las disidencias, y cada una de las personas que se sienten discriminadas, violentadas por este fragelo que es la homofobia, la transfobia y la bifobia. Efectivamente, esta actividad tiene como objetivo en primera instancia poder visibilizar este día que es tan importante para las diversidades sexogenéricas, donde se reconoce en el fondo la diversidad en sus distintos ámbitos y por lo tanto el tema de derecho también. Ya esta es una actividad de sensibilización que busca poner sobre la mesa temas tan importantes de cómo avanzar en materia de derecho para las diversidades sexogenéricas. El recorrido que se invita a hacer en esta actividad tiene que ver más que nada también de cómo públicamente se han ido instalando estereotipos en base a las diversidades, entonces busca también educar, sensibilizar y que la comunidad vaya reflexionando acerca de estos procesos que son mucho más grandes y de inclusión que buscan el respeto a las diversidades en el territorio. Esta conmemoración del día 17 de mayo es una conmemoración internacional contra la homofobia, transfobia y bifobia. Es un llamado internacional de las distintas organizaciones de las diversidades sexogenéricas y en este caso y en nuestro país a través de móvil para reconocer que un 17 de mayo del año 90 se saca, se radica la homosexualidad como una patología clínica o mental y desde ahí ha existido un largo camino, una larga lucha por lograr la inclusión efectiva y la participación efectiva de las personas de las diversidades sexuales. Así que a la comunidad hacerle este llamado a reflexionar sobre la importancia del respeto, la sana convivencia y lo más importante, permitir y facilitar que las personas amen, sientan y se expresan libremente, de forma digna y sin temor a recibir violencia u odio. Hoy día quisiera recordarles y que invitarlos en realidad a no olvidar el día 17 de mayo porque en realidad nosotros como personas no tenemos el poder de aceptar a un otro sino que tenemos únicamente la capacidad de respetar y tolerar a un otro. Por eso invitamos a que podamos aceptar, comprender y tolerar a todas las diversidades sexuales porque no somos seres únicos, normales, la heterosexualidad, sino que somos todos personas diversas.